Dos de nuestras unidades de LiveConnect están apostadas en Baní para dar seguimiento muy de cerca a este caso de Villalona. En este momento, Graimer Méndez en vivo con el fiscal de Peravia. Señor Vos. Ángel Darío Tejeda, mi maestro y amigo. El saludo para él. Adelante, Graimer. Bueno, seguimos dando seguimiento a este importante caso que la sociedad entera le ha dado seguimiento y se ha comprometido con que se haga justicia, un acto totalmente inaceptable de violencia, de agresión innecesaria y sobre todo violencia de género. Estamos aquí en el despacho, abrió su despacho para que nosotros pudiéramos conversar y dirigir al país nuestro fiscal de Baní, Ángel Darío Tejeda. Así que, magistrado, buenas tardes. El show del mediodía y el país entero le ve. Buenas tardes, Graimer. Buenas tardes a todos los televidentes de este tan visto programa. Como ya tú has tenido conocimiento en el día de hoy. Antes de eso, ¿qué pasó en el día de hoy? Porque llegamos aquí y precisamente estaban sacando a Alexis Villalona de la institución de la sede y encontramos a las hermanas de Santa Arias molestas a la salida. ¿Qué fue lo que pasó en el día de hoy? Tú sabes que Santa Arias está con un protocolo de protección, está en una casa de acogidas. Nosotros queremos enviarle un mensaje a la familia de Santa Arias que esté tranquila, que tenga paciencia, que todos los pasos que se están dando es para protegerla y que en cualquier momento ya van a poder reunirse con Santa Arias. Es decir, que lo importante es que sepan y estén seguros que en este caso se va a hacer justicia. Que este Ministerio Público está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que ese hecho no quede impune. ¿Por qué no pueden ver a las hermanas, que es lo que las sentimos ahorita airadas y transmitieron esa sensación de molestia? ¿Por qué ya no pueden ver a su hermana? ¿Qué es lo que ya no entienden? Mira, sabe que las casas de acogidas tienen un protocolo de seguridad. Entonces, absolutamente nadie puede saber dónde se encuentra ella, ubicada precisamente por su protección. Ni siquiera yo mismo sé dónde se encuentra ella. De modo que nosotros lo que le queremos decir es que tengan paciencia. Que tengan paciencia, que nosotros les garantizamos que eso es para el bienestar de ella, de su familiar de Santa Arias y que en su momento van a poder reunirse con ella. Hay preguntas del estímulo. Sí, tenemos preguntas. Vamos a ver al estímulo. Vamos a ver con Ivonne. Sí, lo último que dijo el fiscal, él insiste que el protocolo para protección, en este caso, protegerla de qué? ¿De posible agresión de estas personas o de qué? Ivonne, nuestra compañera Ivonne Ferreira, pregunta que por qué el protocolo de aislamiento y de que no se sepa dónde está, para protegerla, de qué? Estamos hablando, yo sé que Ivonne, que es una persona que le da seguimiento a los procesos. Estamos hablando de un proceso donde hubo agresión y estamos hablando incluso de que se ha verificado que la señora Santa Arias ha tenido acercamiento por parte de personas que conocen al imputado para hacerle ciertos ofrecimientos, incluso estamos hablando de que ha habido incluso amenazas subrecticias a los fines de que la víctima desista de este proceso. Por tanto, el Ministerio Público está en la obligación, conjuntamente con el sistema de casa de acogidas, de darle la debida protección. Eso es lo que manda. Da una buena sensación del manejo del fiscal. Obviamente es una medida pasajera, pero es para su protección evidentemente. Dice Iván que transmite, Tejeda, que transmite una buena comunicación de seguridad y de protección. Hay una cuestión que nos preocupó, hay una cuestión que nos preocupó. Nos revelaron sus hermanas que Santa Arias es operada de corazón abierto y que al parecer no han tenido el tema de los medicamentos. ¿Qué pasa con eso? Que si esa información es preocupante porque una persona con una situación de salud de esa categoría amerita un seguimiento constante de los medicamentos. Miren, nosotros les garantizamos que no tienen de qué preocuparse. Ya el sistema de protección de casa de acogidas tiene todos esos datos y toma las medidas de lugar, no tiene por qué preocuparse. De hecho, ella anda con una psicóloga de cabecera y con una especialista de cabecera. Es decir, el sistema está funcionando, el sistema funciona. Y lo que queremos es que la gente empiece a creer en que el sistema funciona, en que deben buscar la ayuda necesaria y deben dejarse ayudar. No tienen por qué preocuparse en ese sentido. Bien, vamos a ver a la lista. Nada más es esta, ya él me permitió hacerla para terminar y cerrar eso. No es un asunto de mi brazo ni de protagonismo, sino que quede claro. De nuevo, pregunto, Greimer. Él dice para protegerla de posibles agresiones y yo le pregunto, ¿eso podría ser entonces un agravante? Lo decimos por lo que decía el abogado ahorita. El hecho de que la tuvieran que proteger ante la posibilidad de más agresiones, además de la que le hizo Alexis. Bueno, me permite yo opinar y pasar la pregunta inmediatamente. Me imagino que el protocolo no se circuncribe a Santa Aria. Sí, yo le paso la pregunta. Me imagino que el protocolo no se circuncribe a Santa Aria, sino que es parte del proceso, quizás por otros casos que han pasado. Yvonne insiste, pregunta, ¿por qué protegerla de qué? No, 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 perdóname, Greimer, no es eso. Bueno, sería eso. La pregunta debe ser, como él tiene que interpretar, tiene que ser breve. No, Greimer, no, lo que digo que como él dice que protegerla de posibles agresiones, además de la que le hizo Alexis, si eso no sería un agravante además en el caso. Sí, ya te entendí, Ivonne, gracias. Dice Ivonne, agrega Ivonne, que si eso no sería un agravante, el hecho de que se pueda tener información de que se hubo acercamiento a esta persona, a Santa Aria, de parte del agresor. Mire, Ivonne, esa es una excelente pregunta. He visto algunas opiniones en las redes sociales de que es un caso que está clarísimo y que no requiere de mayor tiempo. Hay, una cosa son los hechos y otra cosa son las circunstancias en que se revelan los hechos. Todos esos temas aledaños que se han venido dando, nosotros los estamos investigando. Estamos investigando la denuncia de los acercamientos que ha tenido la víctima, de las amenazas subrecticias, estamos investigando incluso el tema de las personas que participaron en la ocultación del señor Alexis. Es decir, que no es un asunto tan sencillo como algunas personas entienden. Evidentemente ahí están los videos, que son de las pruebas fuertes que tenemos, pero nosotros no podemos actuar de forma apresurada. Nosotros queremos un proceso bien establecido. Y eso es lo correcto, el debido proceso. Todos los órdenes a los fines de que no se nos escape nada. Aristipo, Aristipo tiene una última pregunta. Sí, magistrado. ¿Qué es la aventura tiene? El país entero está pendiente de este caso. Y nosotros aquí, al escuchar al abogado del victimario, nos preocupamos todavía más por el hecho de que él está buscando que se vaya a esto, a juzgado de paz. Como que fue que se robaron una gallina o algo parecido. Entonces, el Ministerio Público nos representa. Ahí es donde va a ser difícil agrairme el transmitirle. A toda la sociedad. No es este un caso de orden público, más allá de una simple querella entre particulares. Ok. Aristipo da una argumentación respecto de las cosas que rodean este expediente. Pero, en esencia, lo que quiere saber es que, más allá de cualquier arreglo, porque dice lo que él observó con el abogado que conversamos hace un rato, el abogado de Alexis Villalona, de que como que quieren entorpecer y alargar el proceso, que si al final de cuentas no termina siendo de orden público, salvo cualquier otro desenlace. Aristipo, fue que pregunto. Aristipo está en lo correcto. Aristipo, claro, este es un caso de acción pública. Este es un caso en que la normativa nos manda, como representantes de la sociedad, llegar hasta las últimas consecuencias. Es más, más allá del tema legal, está un tema de legitimación con la sociedad, que reclama justicia en este caso. Algunos han querido, quizás, algunas personas han querido minimizar este caso. Este no es un caso en el que haya que minimizarlo. Es un caso donde se verifica una agresión salvaje contra una mujer indefensa. Este es un caso que, si no se le da respuesta, como merece... Por supuesto. Hay que enviar la señal, clara, ¿no? ...se cuenta con una fémina que, por un simple choquecito o roce de palabras, va a hacer lo mismo. Esto es brutal. Esta es una situación, unas imágenes que mandan un mensaje equivocado de cómo debe conducirse la sociedad, y sobre todo en frente de la mujer. La mujer que, varias convenciones de que sigue natal en otro país, la protege en toda clase de violencia, toda clase de violencia, las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Nos da garantía esa posición del fiscal. En todos los aspectos y en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Bien, una última pregunta ya de Ventura. Estamos sobre el tiempo. La gente cuando llegamos aquí... Draymen, yo mismo no he podido preguntar nada. Pregúntale, pregúntale... Adelante, Ventura. ¿Cómo lo van a someter? ¿Por el 309 o por el 309-1, que es el que realmente establece pena de un año a cinco años? Doctor Ventura, pregunta. ¿El 309 o el 309-1? Ventura pregunta por los numerales del Código Penal, en términos del 309 o 309-1, que es el que realmente agrava la posible sentencia. Claro. Es que serán los dos, evidentemente. Uno no excluye el otro. Hay un tema de golpes y heridas voluntarios, y otro tema de violencia contra la mujer. Es decir, todo tipo de agresión, tanto física como verbal, o agresiones que impliquen sufrimiento físico a la mujer, es condenado por el artículo 309-1. Sobre todo, porque se da en un contexto de una actitud machista de prepotencia hacia la mujer. Esa sí o nada. Y totalmente desproporcional. Entonces, incluso se da el tema que establece el propio 309-1, el tema de la intimidación, porque se observa que exhibe un arma en la mano derecha el individuo. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de que el tipo penal de violencia contra la mujer, que no es una cuestión casual. Esa ley 24.97 que modificó el código penal en el artículo 309, para que esta agresión, que se ve común en algunos aspectos, cuando es contra la mujer, sea castigado con mayor fuerza. Pero es que nosotros somos signatarios, por ejemplo, de la Convención de Belén Dopara de Brasil, del año 1994. Y a propósito de esta convención, en el 97 viene la ley que modifica el código penal. Es que es un mandato mundial que todos los estados, que son parte de estas convenciones, sobre todo la conferencia de la mujer en Beijing en el año 1995, establece claramente y define incluso una serie de políticas y de acciones tendentes a que los estados puedan facilitar, digamos, combatir en todos los aspectos la violencia hacia la mujer. Definitivamente. Una última pregunta de mi parte, que ya tenemos que pasar al estudio. Doctor, ¿cuál fue el ambiente que se vivió hoy en audiencia? Cuando llegamos nos informaron que sacaron a todos los medios de la sala de audiencia. ¿Quién pidió eso y cuál fue el ambiente dentro, ya con ambas partes presentes? Fíjense, ese es el apego al respeto de lo que establece la normativa procesal penal. Este es un caso que se encuentra en la fase preparatoria y el código procesal penal establece que la fase preparatoria solamente es pública para las partes. Y en esas atenciones, la jueza de atención permanente entendió que debe conocerse a puertas cerradas, pero apegado a lo que establece el código procesal penal dominicano. Bueno, la verdad es que estamos hablando con un profesional, con un funcionario del Ministerio Público que definitivamente, a mi entender, da respuesta. Pero además está muy claro con el caso, nos da garantías de eso. Satisfacen. Grimer, transmítele que nosotros estamos muy conformes con el manejo que él explica que se le está dando al caso, porque enviar esa señal es trascendental con este caso, ¿no? De justicia. Sí, precisamente. Dice Iván Ruiz, que te transmita, doctor, que está muy satisfecho la comunicación, la contundencia y el compromiso con este tema de que quede totalmente esclarecido y en condena de justicia, que transmite mucha confianza el manejo y el abordaje, tanto jurídico como social, que es un caso doble en este tema. Agradeciendo que le han puesto la debida atención. El país necesita que haya medios como el show de mediodía a los fines de que ningún hecho y sobre todo esta naturaleza quede impune. Muchísimas gracias. Bueno, estamos desde Baní para lo que sintonizaron en esto recientemente. Estaremos dando seguimiento a este caso. Probablemente más adelante hablemos también de nuevo con la señora madre y muy probablemente nos vamos a trasladar a ver si podemos conversar en una exclusiva para el show del mediodía con Alexis Villalona. Hemos acordado con su abogado, movilizarnos a ella, a ver si podemos escucharlo. Y sería muy importante, incluyendo para él, que es el victimario, una comunicación con esta sociedad. Una comunicación con la sociedad. Bueno, pero hay que escucharlo. Y ojalá, bueno, con Santa no podemos. Gracias, Graimel. Conectamos contigo más adelante. Eso no implica que nosotros mantengamos nuestra posición de justicia, que condenemos ese abuso. Si hablar de eso nos aleja la entrevista, que nos la aleje. Pero nuestra posición es muy firme desde el primer día. De que aquí tiene que haber justicia y hay que enviar una señal. Más eso no obstaculiza que querramos escuchar el testimonio. Es que eso es noticia, es que eso es noticia. No es un asunto a margen de las posiciones de nosotros. Lo que él diga, lo que el otro, lo otro. Eso es contextualizarlo en la voz de los propios protagonistas. Seguimiento continuo a esto. El show sale para todos. El show sale para todos.